Tú que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio No vengas a reclamarle mariposas a este invierno Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo Tú me diste tempestades mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad mereció olores Me enseñaste a hacer cola a dar la espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas y olvidamos de este invierno Yo no quería engañarte pero hacía mucho frío Y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Y en tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñaste De tanto que te esperé y el sol dos veces en un día De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas ¿A dónde fuiste cuando necesité que me abrazaras? Hoy estoy en este sitio Donde estabas ese día Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío Y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Y en tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Y en tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte La verdad nunca pasó por mi mente Pero tú me enseñaste